¿Cómo le va, embajador Domingo Pepo? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches para los dos, buenas noches para todos los televidentes. La verdad que muy bien acá en Asunción del Paraguay. Bueno, se la quiero presentar a mi compañera Elsa Llosa, que quiero informarle que hoy está ella comenzando nuevamente el ciclo 2022 con nosotros. Qué bueno, mis felicitaciones Elsa, de 10 conozco tu compromiso profesional y tu calidad y lo que te extrañaba también la gente de Canal 9. Ah, pero le agradezco, le agradezco inmensamente sus palabras. Yo también extrañaba muchísimo embajador, así que bueno, acá estamos de vuelta y gracias a Dios, ingeniero con muy buenas noticias, porque comenzaba recién Marcelo a hacer referencia, nosotros informábamos a nuestra teleaudiencia, que este proyecto de Chaco en Redes, que nació tan solo hace tres años y que hoy vemos que se está convirtiendo rápidamente en un adulto muy formado, va a estar también allí, va a ser internacional, ¿no? Porque va a estar en toda la zona de Paraguay. Qué linda, qué linda noticia, venir a trabajar y saber que estamos creciendo es realmente reconfortante, ¿no? Yo creo que la decisión de lo que fue Chaco en Redes fue algo tan visionario para el momento en el que se planteó la utilización justamente de los sistemas informáticos para llegar con la educación, donde ni pensábamos cómo iba a venir el mundo en los próximos años cuando nos tocó la pandemia. Así es. Y creo sinceramente que esa fue una gran herramienta que quizás tampoco nosotros la dimensionamos en ese momento y a través del tiempo lo que significaba, significa, y aún el futuro que tiene en el mismo, por la utilización de que pueda optimizar algo tan central e importante como es la educación, a partir de ahí el conocimiento y todo lo que trae esto, y que fue un hecho significativo e importante y creo que se definió como una política pública en la provincia del Chaco, al cual llegó para quedarse y para seguir la historia. Y al final hace muy poco tiempo me hacía llegar una foto a alguien del momento que hicimos ese evento en la plaza, ahí en Resistencia, donde además hay una obra, una escultura que tiene el símbolo también de lo que fue ese momento, de mi querida Valentina, ¿no? Que era muy chiquita y cuando yo estaba hablando se me llamó al donde estaba presente, ella con sus primeros pasos y la verdad que me vino a la memoria y presente lo que fue ese momento y todo lo que se vivió, como ya algo en desarrollo plenamente. Creo que fue un hecho político importante y que hoy sirve y es una herramienta y que hoy se trasciende y que llega al Paraguay a partir de lo que se va a vivir, que seguramente va a ser una herramienta también importante para compartir con los hermanos paraguayos que están en un proceso de transformación educativa. Acá comenzaron las clases hoy justamente en forma presencial, pero con el déficit por ahí que dejó, el bache que dejó la pandemia. Y me parece que teniendo esta herramienta, pudiendo compartir, es sumamente importante. El embajador argentino, Domingo Pepo, hablar, lo decía bien usted, cuando uno lanzó esta herramienta que justamente mezclaba lo público y lo privado, o digamos era una experiencia público-privada, digamos, el aporte del gobierno a través de usted, y en este sentido quiero agradecerle públicamente, como lo hicimos en ese momento con el evento, de haber creído también usted, el ex ministro Farías también, que tiene relación con usted, su ministra de Educación en aquel momento, Marcela Mosqueda, el equipo de trabajo que estuvo apoyando y creyendo en esto, en esta idea, que después, digamos, hoy, más allá del progreso de la tecnología, que en plena pandemia, más allá de las diferentes plataformas que pueden hacer los gobiernos, que posteriormente se hicieron, durante mucho tiempo, fue la única educación, o la única forma de que los chicos tengan educación, después vino toda la implementación, con los profesores, los Zoom y todo eso. Y además, y además, hay muchos padres, hay muchas madres, que recibían también educación y aprendían matemática, contabilidad, portugués, es increíble, ¿no? La verdad es que fue, por eso te decía, fue un salto tecnológico muy, muy importante, que generó esto y esta política pública, que permitió, además, sumar y complementar. Usted sabe que yo siempre utilizo, y utilicé durante mi gestión como gobernador, la complementación de los esfuerzos, de que eso hay que sumar, y sumar voluntades, decías yo, en otra época, para que las cosas se puedan hacer, se conviertan en hechos. Creo que estos fueron hechos reales que permitió, como decís vos, este bien tan necesario, tan fundamental, y que es la educación. La verdad que estos dos años, creo que al mundo general sufrió mucho la educación a partir de la pandemia, pero con estas herramientas, permitió, en cierta medida, menguar también todo ese efecto y que llegue, a su vez, a la posibilidad de tener en la familia una herramienta muy, pero muy práctica. Me parece que la presencia acá, en Asunción, a partir de lo que va a ser este evento también significativo, que es la edición, por primera vez, en forma simultánea, en resistencia, y acá en Asunción, en la embajada de la feria Chacú Guaranítica, de replantear los valores que tenemos en forma regional, y también las herramientas que tenemos, va a ser una plataforma muy buena para mostrar a la comunidad educativa paraguaya lo que se logró, lo que se hizo también, la posibilidad de crecimiento, porque esto no tiene techo, la tecnología está con tanta velocidad que no tiene techo. Absolutamente. Ingeniero Pepo, hablábamos recién con Elsa Llosa, que hay muchas empresas que tienen que emigrar, tienen que irse a otro país por la situación económica, por los vaivenes que tenemos por ahí en Argentina. Hay empresas que ponen una pata en Uruguay, y hay empresas chaqueñas también que se han instalado en Paraguay. Exacto, en Paraguay, sí. La idea del modelo que nosotros defendemos y que potenciamos mucho es la complementariedad, digamos, del apuntalamiento a la situación de lo que pase en Argentina, que no se deje nunca la relación y la pertenencia a nuestro país, y que sirva esto también para potenciar ese emprendimiento en un momento que quizás tenga dificultades en alguna situación de mercado. Pero estamos en un excelente y muy buen momento. El año pasado las exportaciones fueron muy buenas. Este año estamos, la verdad que recibiendo una cantidad importante de distintos tipos de modelos, digo yo, o de ecuación económica de comercio para que permita, siempre valorizando el recurso humano, el servicio, lo que puede exportar Argentina, lo que puede importar Paraguay, y lo que puede servir a Paraguay y complementar, y de ahí es sumarse. Mira, hoy, hace un rato recibía a un representante de la empresa chaqueña, justamente que fabrican ahí en Puerto Tirol los grupos electrógenos. Y bueno, y hablábamos de cómo hacerlo competitivo a ese grupo electrógeno a través de la ampliación de los servicios con otros productos. Y bueno, surgieron ya reuniones con el presidente de la compañía de energía acá del Estado, que es Ande, para el día de mañana, y así la posibilidad de valorizar el trabajo y lo que se hace en la región, y en este caso, en nuestro parque industrial de Puerto Tirol. Muy bien, Ingeniero, bueno, la feria se va a concretar el próximo día, 25 de febrero, es una feria del libro, que es muy interesante, ¿no? Porque es la primera vez esta unión entre Asunción y la ciudad de Resistencia que va a tener una participación activa, y en este marco, el lanzamiento de Chaco Redes, que usted hizo cuando hablamos del tema, utilizó una palabra exacta, porque ¿quién hubiera pensado lo que íbamos a vivir en el 2020? Y Chaco Redes se inició justo un año antes, con un carácter visionario increíble, porque a través, o lo que lamentablemente vivimos con la pandemia, hizo que Chaco Redes y todas estas plataformas sean una herramienta para solucionar el problema de no poder compartir en un aula y seguir educando al pueblo que es tan necesario. Entonces, la cita importantísima a partir del 25 de febrero. Así es, este viernes estamos todos preparados para la apertura de la misma, tenemos una agenda ya muy intensa, el mismo día viernes, las actividades van a empezar a partir de las 15, todos los días de 15 a 20, hasta el 13 de marzo, o sea, va a ser bastante larga y amplia, con una serie de eventos durante todo el tiempo, van a haber dos días también, que esto es muy importante destacar, el 2 y el 3, que va a estar acá una delegación de la Universidad Nacional del Nordeste, con todas sus carreras, una presentación justamente de otro producto o servicio o bien que produce la Argentina y que es de claridad, que es el conocimiento para interesar a universidades y alumnos del Paraguay en la posibilidad de generar este intercambio. El día 8, con concordancia con el Día Internacional de la Mujer, va a haber una agenda plenamente dedicada al tema de la mujer, con la expositora chaqueña, de las cuales van a estar, y toda la semana, todos los días, va a haber evento. Y el día viernes, donde va a ser el acto inaugural, van a estar presentes los representantes de cultura de nuestras provincias limítrofes, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa. Bueno, mañana estoy recibiéndole al Tete Romero también, que va a estar presente acá en una agenda de actividad y de promoción y en una reunión muy importante porque, además, la feria tiene el carácter de que es invitado de honor a la República de México, el Estado de México. Mañana se hace en la Embajada de México un evento en este sentido que va a tener en forma online para estar las autoridades mexicanas del Distrito Federal de México. O sea, eso va a ser a las 12, 12.30. Un evento que le da un valor significativo e importante a esta feria que va a ser simultánea acá y en Resistencia, y donde van a ir y venir entre Resistencia y Asunción. Y el libro, la lectura, es lo que va a unir en todo esto. Y después del acto, el acto va a ser alrededor de 18 horas, va a haber la primera conferencia magistral de Membo Yardinelli, acá en el Teatro Leopoldo Maraisal, que es el teatro que tiene la Embajada, una capacidad para 300 personas, bueno, un poco menos, ahora por el aforo que se va a hacer. Pero bueno, viviendo todo esto con muchas expectativas, porque tenemos gran demanda, tanto de autores, las cámaras, es importante destacar, Libraría de la Paz, que un poco, en cierta medida, el padrino de todo esto lleva adelante la organización, con las cámaras de libros del Paraguay y de Argentina, posible que esté mañana también el presidente a nivel nacional de la Cámara de Argentina del Libro. O sea, hay una serie de autoridades que van, mejor dicho, el viernes, que van a estar presentes, como representantes del Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministro de Cultura acá del Paraguay, y bueno, ya con redes, que va a hacer también su presencia acá, en la difusión del efecto que significó eso para el proceso educativo. Así que, mucha actividad, vamos a tener este fin de semana donde algunos van a estar de carnaval y pueden disfrutar de carnaval, yo la verdad no voy a poder disfrutar de carnaval chaqueño ni el de Villángel, así que algo se hace, y en otros pueblos se están haciendo. Y bueno, y mi solidaridad también con mis hermanos correntinos, costerráneos, la situación que están pasando, que es bastante dolorosa, y Dios quiera que esto se supere rápidamente. Le agradecemos mucho, ingeniero Domingo Pepo, muchas gracias y seguramente vamos a estar en contacto durante la semana y nos vamos a ver allá en Asunción también el próximo viernes. Muchas gracias. Justo, un saludo para ambos y para todos los tres viernes. Gracias, muy buenas noches, muy bien. Bueno, entonces Chaco en Redes, más, bueno, excelente esta iniciativa, de esta Feria del Libro de Resistencia, conjuntamente con Asunción, donde muchas personalidades, escritores y toda la convocatoria que se va a hacer a la gente, y la presentación en este marco de Chaco en Redes, y también México, Marcelo. Sí, sí, sí. También México. Es así, es así, fíjese lo desarrollado que está también todo este mundo y, digamos, ilimitado ya en comunicaciones. Esta aldea global, como lo dijo en algún momento Mac Lujan, hace unos años, hace décadas, hoy está cada vez más vigente. Sí, totalmente. Se acortan las distancias. Se acortan totalmente las distancias, así es. Gracias. 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 Gracias.